A ver, chicos, aquí hay un muchacho con esa asustada. Ay, ¿estás asustado? No te preocupes, si estabas hablando con tu tío, tú habla con tu tío. Pero no quiero cesárea, quiero que sea natural, pero ya me estoy arrepintiendo porque duele un chorro. Ya, por favor, corazón. Ya, por favor, corazón. Ay, ¿qué hay? Siento que ya se me va a salir. Ay, se me reventó la fuente, Dani, ven. Fíjate si se ve algo. A ver, chicos, aquí hay un muchacho. Vamos a asustar. Ay, perdón, perdón, ¿eh? Estás hablando por teléfono. Sorry, sorry. Es que ya, siento que ya voy a reventar. Es que me mandaron a caminar porque, pues, las contracciones y esas cosas. Pero no puedo con mi vida. No, y no traje ni mi teléfono. Pero no importa, no te preocupes, muchacho. ¿Cómo te llamas? Ah, Daniel, mucho gusto. Mucho gusto, Dani. Yo soy Amy. Ay, ¿y qué andamos haciendo? Pues, estaba haciendo una llamada con un tío que va a venir a visitarme. Ay, qué padre. Te le digo que venga aquí, pero ahorita dice que tuvo un problema. Ay, qué mala onda. Mira, esto es un problema. Esto es un problema. Esto es un problema de la verdad. No, pues, yo ya quiero que salgan, si por mí fuera que salga ahorita mismo. Pero bueno. ¿Y eres de por aquí o dónde eres? Sí, vivo por aquí, en la colonia cerca. Ay. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Solamente son los dolores normales. A ver si alcanzo a llegar al hospital o no sé. ¿Tiene que la lleve a un lugar, a un lugar, a un lugar o algo? No, 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 no. Está bien. Ay, no. ¿Y tienes bebés? Ah, no, gracias. Ay, no tengas. Todavía no. Bueno, todavía no, ¿no? Yo no soy quien va a andar le diciendo a la gente qué hacer con su vida, pero, hombre, es una lata. Sí, 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 no te preocupes, de verdad. Nada más es como que siento que... No, 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 no te preocupes. O que le hable a alguien conocido. No, no me sé ningún número. No, no te preocupes. Igual yo vivo cerquita. Yo vivo cerquita y camino. No pasa nada. Si acaso que me pidieras un número para mi casa, si no pudiera caminar, ¿no? Pero vivo como a tres cuadras de aquí, no pasa nada. ¿Cuántos años tienes, Dani? Tengo 22 años. Uf, 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 uf. No, no, no. ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Tú, tú, 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 tú? Uf. No, estoy bien. Fresca, fresca. Pero la miro como muy pálida, muy... No, es que hoy no me maquillé tanto. Es lo normal con estas criaturas. No sabes si tienes ascos o hambre o las dos cosas al mismo tiempo. Ay. ¿Estás asustado? No, no te preocupes. Si estabas hablando con tu tío, tú habla con tu tío. No, no te preocupes. Pues para eso estamos para ayudarnos. Es más, me voy a hacer para acá para no estar haciendo tanto ruido. Ay. Estas cosas. ¿Tienes novia? Ay. Sácame plática para distraerme de este dolor. Pues no. ¿No tienes novia? No, ahorita quiero estudiar, trabajar. ¿Qué quieres estudiar? Pues estoy, ahorita estoy estudiando en la universidad. Estudié administración de empresas. Ay, qué padre. Si no te distraigas de la escuela. Sí, aquí ahorita estoy en el hospital. Y estoy, este, ahorita me quiero dar para... Te estoy escuchando. Tu plática, tu voz me calma. Sígueme contando cosas. ¿Segura? Sí, sí, sí. Ah, sí. Ya. Estudi quieto. Sí, de veras, no te preocupes, Dani. No, que te voy a andar molestando aquí con estos males que tengo aquí. Pero es normal. El doctor dijo que era normal. De hecho, por eso me mandaron... Mira un Ironman. Qué bonito. Suele pasar este... Sí, por eso me mandaron a caminar, para que se me quiten ese... Porque ya están en las últimas semanas, ¿verdad? Ay, ya son los últimos, sí. Pero no quiero cesárea, quiero que sea natural. Pero ya me estoy arrepintiendo porque duele un chorro. Uy, la, 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 la. Nunca, nunca embarazas a nadie, de verdad. Adopta, adopta, adopta. No, sí, estoy bien, mira. Es el suéter que me hace ver válida. Ándale, sí, 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 tú, 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 tú. Todas las cosas. Ya, por favor, corazón. Ya, por favor, corazón. Siento que ya se me va a salir. Ay, se me reventó la fuente, Dani, ven. Fíjate si se ve algo. Ay, ya, no sé qué. Mira, me mojé toda. Ya me mie, yo no sé qué es. Ay, siento que... Fíjate si nos está coronando. Fíjate, siento una contracción bien grande. Ay, ya me mie aquí. Ay, qué vergüenza. Ay, haz algo, por favor, muchacho. ¿Por qué no estudiaste medicina? Siento que no puedo ya. Si quieres la ayuda para que vayamos... Ay, ya cállate, te vas, me estresa un chorro. Cántame una canción, algo. Cumbaya, cumbaya. Ay, no, 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 no. No, Dani, esa no es una cumbia. Mira, ya, mejor ayúdame. Sí, mejor ya ayúdame a levantarme. Sí. Ay, ya te manchaste de líquido amiódico. Pero no importa, es bueno para... ¿Qué? Tiene mucha proteína. Pero, ay, pero ¿para qué me quiere levantar? Para que vayamos a llevar tanto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, sí, ya me siento mejor. Este, no estoy embarazada. Es una panza falsa. Te estoy grabando, es una broma. Hay una cámara escondida. Por allá, por allá, por allá. Sí, hay una cámara escondida por allá. No estoy embarazada, no me duele nada. Pero hay... Ah, ¿quieres? Es agüita. Me hice pipí de a propósito. Practiqué toda la noche para poder hacer mi pipí. Ay, no puede ser, pero... Es una broma, ya, tranquilo, no estoy embarazada, no voy a parir en un chamaco. Este, todo chido. Pero la panza... No, pues es falsa, la quieres tocar. De hecho, está medio rara, pero... Oye, pero te pusiste pálido. No voy. ¿Estás bien? ¿Estás embarazado? No, todo bien, yo. Ah, me presento nuevo, yo soy Amy. Amy. ¿Quieres líquido apneótico? Ay, no, gracias, no, no. Ya la otra voy a saber qué es lo que es. No, ahora estoy embarazada, sorry que te hiciste broma. Tres, tres, no avances conmigo. Ok. Tres, dos, ya. Oigan, sí pareció como que se me reventó la fuente. La verdad es que soy nueva en estas cosas, no sé cómo realmente funciona, así que no se enojen conmigo. Traté de interpretarlo lo mejor que se pudo. Este muchacho estaba muy nervioso todo el tiempo. Me divertí, me reí bastante. Es una experiencia completamente nueva. Esto, ay, esto debe tener bebés. No sé si mi panza se ve creíble o no o si mis contactos fueron de verdad, pero me reí bastante. Si a ustedes les gustó este videíto, si les ha tocado convivir con alguna persona que está embarazada y que está a punto de dar a luz, si han estado en ese estado de nervios, cuéntenmelo por favor, los lee en los comentarios. Y no se les olvide seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, Facebook, YouTube como Amy Deas Oficial. Y también ya pueden encontrar mi nuevo canal con contenido completamente nuevo o diferente a experimentos sociales, como soy Amy. Aquí les voy a dejar el link para que vean directo al canal y recuerden que a todas las personitas que me siguen les voy a estar dando follow back. Así que esto es todo por hoy, chicos. Cuídense mucho, pórtense bien, no anden fingiendo embarazos y sean felices.